Hola papuchos, qué pecs Bienvenidos al capítulo 2 de la Maratón de la Rosa de Guadalupe Que por cierto se va a quedar aquí, aquí termina Qué maratón tan mediocre, lo sé Pero es que... No gano nada con estos videos, entonces al carajo El capítulo que vamos a ver hoy se llama ¿Quién es Celeste? Ahora tengo curiosidad ¿Quién es Celeste? ¿Quién es Celeste? Averigüemoslo ¿Estás hablando en serio, Celeste? Claro que sí, Gustavo No tiene nada de malo ¿O qué? ¿Te da vergüenza porque no tienes músculos? Bueno, no es por eso, es que puede llegar a mi mamá Ah, ya sé de qué va a tratar esto Un niño pendejo, un viejo haciéndose pasar por niña El MP Siempre funciona Ahora resulta este hijito de mami Anda, ¿sí? Mira, ya sé, cierra la puerta con llave Y listo, problema resuelto Vale, tienes razón No Dios, no No puede ser Qué rápido inició todo este desmadre Cierra la puerta con llave Y listo, problema resuelto Vale, tienes razón Este capítulo es antiguo, ¿sí? Y los adolescentes de ahora dirán Wow, tan pendejos eran antes Como para desnudarse en frente de un perfil evidentemente falso Con una foto que se nota que la descargaron En 144p de Google Y que te decía No tengo webcam, bebé Pero de verdad Soy real, ¿creen? ¿En serio pasaba eso? Sí Inicios de internet ¿Te gustó? ¿Te gustó? Está todo panzón y tetón ¿A qué niña real le va a gustar eso? Es obvio que es un degenerado A las niñas les gustaba alguien como Max Valenzuela Que está en casi desnutrición crónica No les gustan los panzoncitos Mucho Y en premio te voy a mandar una foto mía en bikini Oye, estás guapísima Dios Todo lo que tenía que hacer uno antes por una foto en bikini Ahora es facilísimo O sea, es que ya uno ni las pide Uno se mete a Instagram y ¡pum! Un culo ¿De quién? De tu abuela Es una locura todo Hola, señora Beatriz ¿Está Gustavo? Sí, María José Mire, le traje un flan que yo misma hice Ay, muchas gracias Ay, Dios Ya va la del flan Que Gustavo no quiere flan Gustavo quiere sexo Gustavo está entrando a la adolescencia Que no lo ves ¿Qué va a estar queriendo flan? Gustavo está en una edad De la que no le importa nada más Ve un flan y... Piensa en cosas sucias con el flan De ese nivel de cochino estamos hablando ¿Por qué? ¿Por qué tardas tanto en abrir? Dios, pero qué tóxica Ni siquiera es su casa y ya está ¿Por qué no abre rápido? ¡Apúrate! ¿Qué onda? ¿Qué estabas haciendo, Gustavo? Nada, ¿por qué? Tal vez porque tienes el calzoncillo encima del pantalón, Gustavo Tal vez por eso, Gustavo Bueno, por lo que sé, estos solo son amigos Pero ella lo trata como si llevara 8 años de matrimonio No lo puedo creer ¿Jugabas prendas perdidas con alguien o qué? No, ¿por qué lo dices? Pues porque te veo que estás a medio vestir Ahí no es, Gustavito Tampoco es con Celeste A tu edad no es con nadie, es con el calcetín Bueno, en fin, luego se pueden hacer la tarea Bajan a cenar y llega el papá de Gustavo Que este flan te haga olvidar lo mal que le hayas pasado en tu trabajo Y te ponga muy feliz Yo también traigo algo que te va a poner muy feliz Y te va a solucionar la vida en algún momento difícil ¿Qué, Fabián? ¿Un esposo que no tenga un micropene? Perdón, es un chistecito Una tarjeta de crédito adicional Muchas gracias, mi amor Wow, este señor sí le sabe al romanticismo Qué flores ni qué pendejadas Una tarjeta de crédito, no jodan Ahorita va a estar comentando alguna Wey, regalos así, wey Wey, lo que merezco, wey Wey, no te consigo una así, wey Y alguien respondiéndoles ¿Y tú qué ofreces, eh? Y otro respondiéndoles El temach No, con esta tarjeta voy a tener el mundo a mis pies Pero la tarjeta de crédito solo es para emergencias, Beatriz ¿Entendido? Ay, no Escúchense a este viejo ridículo ¿Para qué regala una tarjeta de crédito si no quiere que la use? Que se pase su tarjeta de crédito por la raya de las nalgas, mejor Esa sí es una transacción sin costo Pero la tarjeta de crédito solo es para emergencias, Beatriz ¿Entendido? La voy a guardar en la recámara Porque te prometo que solo la voy a usar para emergencias ¿Emergencias del tipo acaba de salir el iPhone 15 Y tengo que comprarlo antes de que se agoten existencias? ¿Emergencias así? ¿De eso estás hablando? Si no, vete al carajo Y el cielo, al ver la belleza de tus hermosos ojos Se esconde avergonzado tras la niebla Ocultando al sol Y dejándome en la oscuridad Pero llegaste tú, mi celeste Con tu belleza me sacó ¡No puede ser! En serio, hay otro pendejo No me jodan Pero este está más estúpido todavía Porque le escribió un poema ¡A un viejo! Y el cielo, al ver la belleza de tus hermosos ojos Se esconde avergonzado tras la niebla Ocultando al sol Y dejándome en la oscuridad Esto me recuerda a Mónica Murillo ¿Quién no fue novio de Mónica Murillo por ahí por 2010? Así que bueno, no es tan alucina el capítulo Sí tiene algo de real ¿Para qué quiero el sol? Si estás tú, mi celeste ¡Ay, qué lindo! ¡Saúl, me escribiste un poema! Y el viejo calvo llorando atrás de su pantalla ¿Para qué quiero el sol? Si estás tú, mi celeste Nunca nadie, alguien me había dicho algo tan bonito Si tan solo fuera una niña de verdad Podría prender mi cámara y decirle en persona ¡Te amo, te 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 amo! ¡Estoy loca por ti! Ahora me está pasando algo Algo contigo Algo que no puedo explicar Es que soy irresistible, Saúl Irresistible Ok Claro Ya se dieron cuenta que tiene cara como de bebé gigante, no sé Me voy a poner muy triste cuando celeste le robe sus órganos Es que, no sé, por parecer bebé Me dan ganas de protegerlo Pero no puede hacer nada Me extraño mucho que finalmente hayas cambiado de actitud ¿Quién o qué te hizo cambiar de idea? Porque mira que fueron los buenos problemas que tuvimos tú y yo por esa situación ¿Qué situación? ¿Qué problema? Porque mira que fueron los buenos problemas que tuvimos tú y yo por esa situación ¡Ah! Ya sé, ya sé Que no es su hijo, ¿verdad? Él es rubio y usted es moreno ¿Es eso? Que finalmente hayas cambiado de actitud Y cumplas con tus tareas ¡Ah! Sí, 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 lo de las tareas Sí, olviden que dije que no es su hijo O sea, no lo es Pero olvídelo Fue por el consejo que me dio celeste Pues a ver, ¿cuándo invitas a celeste a venir a la casa, hijo? No puedo traerla, papá Porque no la conozco ¿Cómo que no la conoces? No, celeste es una amiga que solo conozco por internet Una relación que se da por internet no creo que sea nada bueno, hijo Ponga atención, mi hijo Porque tu mamá tiene la boca llena de botox Sí, pero de razón también Pues yo creo todo lo contrario que tú Celeste hasta hoy ha sido una buena influencia para nuestro hijo Para que veas que también es un mito Que solo se conocen delincuentes en internet Agradezco mucho que seas mi amiga, celeste Gracias Muchas gracias ¿Qué tiene de malo que seamos amigos, Octavio? ¡Otro! Se ve que a la tal celeste le encantan los packs de niños panzones O con cara de bebé ¿Celeste todo bien en casa? Obviamente no, pero... Porque te mandé mi foto real, pero... Yo toda mi vida he tenido que mentir de cómo soy en verdad Porque tengo acné Pero contigo es diferente Tú aún viéndome como soy ¿Aceptaste ser mi amiga? Sí, y por eso espero la misma comprensión de ti Al igual que tú siempre he sufrido de acné Y por eso no muestro mi rostro Pero siento que contigo puedo ser quien soy Así que te mandaré una foto real de mi cara ¡Qué asco tu acné! Yo con fenómenos así no hablo No me jodas, no me estés jodiendo Bloquear Reconozco que sí tienes unos barritos y así Pero el físico para muchos puede ser muy importante Pero para mí lo importante es lo que llevamos adentro ¡Ay! ¡Los órganos! ¡No puede ser! ¡Está dando pistas! ¡Está dando pistas! ¿Por qué no me contestaste ayer por la tarde, Saúl? Pues porque estaba ocupado, Moira ¿Qué puede ser más importante que yo? ¿Que soy tu novia? ¿Tal vez cualquier cosa? ¿Sabes qué, Moira? Ya me cansé de ti Así que terminamos ¿Qué? No, tú no me puedes terminar ¿Por qué me truenas? Porque Celeste tiene razón Tú y yo no somos compatibles ¿Y quién demonios es Celeste? La chava de la que ahora estoy enamorado Por la que siento muchas cosas Celeste en estos momentos Te amo, 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 no, no No me importa tu cachetada Como tampoco me importas tú Tú eres frívola y Celeste no Ella es muy diferente a ti Muy diferente Muy diferente, tan diferente que ni siquiera es mujer Bueno, todavía no sé Pero todo indica que Celeste no es real Celeste es un hombre de 40 años Celeste es un hombre de 40 años Si Celeste llegara a ser real voy a ser esta cara Ya alguien está sospechando ¿Qué no tienes nada mejor que hacer que destapar un caso turbio en tu escuela? ¿Quién te crees? ¿Olivia Benson o qué? ¿Te crees parte de la unidad de víctimas especiales? Es su evento canónico, déjanos Con que chateando en mi clase Vamos a ver que te tiene tan entretenido Octavio Celeste ¿Quién es Celeste? ¿Es tu novia Octavio? Silencio La cara del otro bien celoso ¿Es tu novia Octavio? Y Celeste en estos momentos Tranquilo bebé, él es un primo nada más No hay razón para preocuparte bebé Tú eres quien, no importa a mí bebé No hay nadie más para mí bebé Te amo, 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 te amo ¿No te has puesto a pensar que la chava de los tres te trata de tú Celeste? Claro que no María José, estás loca Celeste solamente chatea conmigo y ya Sí, está medio loca pero tiene razón Obviamente no va a chatear solo con el niño panzón Ni aunque fuera una niña real lo haría Bueno, total que la chava se pone como tarea a investigar quién es Celeste La voy a buscar entre los amigos de Gustavo de su perfil Este tipo de gente que se pone a stalkear y de alguna forma encuentra respuestas Aquí está Irene, aquí está Esta es la Celeste que yo estoy buscando Esta gente debería estar trabajando en el EMP Y no esos bastardos que no han resuelto ni un caso en toda su carrera Yo solo una ideita verdad para el gobierno Total que hace una gran investigación Y logra volverse amiga de Celeste en las redes Claro que haciéndose pasar por chico Pero Celeste le dice Ah, si no prendes cámara entonces no Yo no la prendo porque no tengo Pero tú si es porque no quieres Debes ser un loco Y la amiga de Gustavo dice Rar Le sigue reclamando a Gustavo pero nomás él no hace caso ¿Qué tienes Celeste? ¿Por qué tardas tanto en contestar? ¿Estás chateando con otros chavos? No Gustavo, solo chateo contigo Lo que pasa es que estoy muy preocupada ¡Oh Dios mío! ¡Está pasando! ¿Por qué? Porque mis papás tienen un problema muy serio de dinero Bueno, al menos por ahora no le va a robar sus órganos Si pudiera conseguir 50 mil pesos Pero ¿dónde? ¿Con quién? No sé qué hacer Gustavo Lo bueno es que puede decir No hay forma de que yo tenga 50 mil pesos ¡Soy un puerto! Acabo de descubrir la paja Tengo cara de tener 50 mil 50 mil pajas llevo ya No, no, no facturo Tengo cara de facturar Tengo cara de invertir en la bolsa Tengo cara de retrasado De eso tengo cara 50 mil pesos es muchísimo dinero Sí, lo sé Pero mi papá los devolvería la siguiente semana Pero no hay nadie que me haga ese favor Solo es para emergencias, Beatriz La voy a guardar en la recámara Porque te prometo que solo la voy a usar para emergencias Muchachos, esta es la cara de alguien A punto de decir la mayor estupidez de su vida Mírenla bien, analícenla Sépanla identificar Y cuando sientan que la están haciendo ¡Paren! ¡Huyan de ahí! ¡Corran! ¡Corran! Así como lo hago yo ¿Estás segura que tu papá los devolvería la próxima semana, verdad? Sí, sí, te lo juro ¿Tú conoces a alguien que nos pueda ayudar a mi familia y a mí, Gustavo? Espérame Celeste me necesita y la voy a ayudar Oh, un hombre que resuelve ¡Dios! Sí existen Y tienen como 13 años Te amo, 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 te amo 28, 14 Ahora solo te falta darme los tres últimos dígitos que están atrás de la tarjeta Son los más importantes Que se vaya el internet, que se vaya el internet, que se vaya el internet Ah, claro No, el internet solo se va cuando uno tiene que traer un trabajo a última hora Cuando uno está jugando en línea, cuando uno está viendo la mejor película del mundo Pero cuando estás haciendo una estupidez, el internet está como Dale papi, hazlo, te dupliqué los megas para tu comodidad Dale Pica el botón, pica el botón Sí, oh sí Dos, cinco y ocho ¡Pendejo! Eso es lo único que te mereces por pendejo Mira, tu cerebro se te cayó, estúpido Eres un inconsciente, Beatriz Si ya desea yo que usar la tarjeta para puras emergencias será puro cuento tuyo ¿De qué me hablas? Me llegó el estado de cuenta de la tarjeta de crédito Con una compra por 50 mil pesos Bueno, al menos tiene palabra celeste Dijo que iba a agarrar 50 mil y el 50 mil agarró Pudo haber agarrado más porque es una tarjeta de crédito Pero no lo hizo, respetó Es una dama Bueno, la señora dice Yo no gasté un carajo Y entonces entra Gustavo, dice la verdad Fui yo quien tomó la tarjeta de crédito Celeste, me prometió que sus papás me devolverían el dinero la próxima semana Todavía se atreve a decir Pero no se preocupen, que en una semana se los devuelven Ajá, niño estúpido Seguro nos lo devuelven hasta con intereses, ¿verdad? Todos suben a la computadora de Gustavo Y oh sorpresa Bloqueado, papu No puede ser, celeste me borró de su perfil social ¿Cómo que te borró? Sí, sí, sí Me borró, ya no puedo hablar con ella Ya no le puedo mandar mensajes En serio, todavía se atreve a decir Lo siento mamá, pero ya no me puedo contactar con ella Perdí a celeste, perdí a celeste Ah, perdió a celeste No perdió el dinero, el bruto Perdió a la futura madre de sus hijos Que por cierto era un viejo Es increíble este tipo Ahora le toca a Octavio Dios No, no le pide dinero porque sabe que el tratamiento para el acné es caro Y celeste es muy compresivo Podrá hacer roba chicos así, pero es buena gente Es un ángel Solo le pide que vaya a pinchar las llantas de un carro Porque es de una mujer que le tiene envidia y que le cae mal Qué cosa tan horrible la que estoy viendo Este chamaco anda sin calcetines Ya me imagino Los pies todos chiclosos ahí en el zapato Ya, me dio asco y todo Ah sí, está pinchando llantos, claro Pero eso no es tan malo como que no lleve calcetines Los gritos de puberto Al parecer no le levantaron cargos a nuestro buen Octavio Entonces Gustavo sigue en el top 1 de pendejadas La verdad Como que 50 mil pesos, no me jodan La amiga de Gustavo está en una quermés Y no jodan, no jodan ¿A quién creen que se encontró? Sí, a Ricky Martin Sí, a Celeste ¿Celeste? ¿Tú eres Celeste? Sí, yo soy Celeste Estoy completamente en shock Yo ya tenía personificado a Celeste Era este viejo de acá La verdad es que lo voy a extrañar Adiós Te amo, 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 te amo Ya Yo soy María José Amiga de tu amigo Gustavo ¿Gustavo? Sí, Gustavo Con el que chateas en la red social Debo tener varios Gustavos en mi perfil De hecho, tengo cientos de amigos Y muchos más suscriptores Ay, egocéntrica la Celeste Me caías mejor cuando pensaba que eras él Bueno, pero seguro no chateas con todos No, bueno, la verdad es que no Pero está cañón que así de puro nombre ubica a tu amigo Qué raro, no conoce a Gustavo ¿Será que todavía hay oportunidad de que regrese? No ¿O será que sí? ¡No! No, por favor Por el bien de los chicos que no se... La cosa se está poniendo fea, fea Porque a este muchachito lo mandan a aniquilar a un viejillo Según la Celeste que... Porque intentó abusar de ella y que no sé qué Él procede a poner su cara de bebé estreñido Y se va a la guerra ¿Lasmo? Sí, soy yo Te voy a enseñar a respetar a las chagas No te vamos a dejar, que yo no es a mi novia No, no, no Hasta con secuaces y todo ¡Ay, Dios! Bueno, para no hacerles el cuento largo Arrestan a Celeste Pero no a esta Celeste Ni a esta Celeste La arrestan a ella ¿Lourdes Mesa? Sí Sido detenida por robo, fraude y suplantación de identidad No, no, no Yo se lo puedo explicar, por favor En la delegación ¿Quién es ella? Bueno, pues es la tía gorda y virgen de Celeste Ella lo confiesa Que siempre quiso sentirse deseada Siempre quiso ser así como su sobrina Así Que todo se muriera por ella y que hiciera cosas ¿Por qué utilizar la imagen de tu sobrina para embaucar a menores de edad? Solo quería sentirme atractiva Y todos así como Nah, qué asco, qué mentirosa ¿Por qué nos hiciste esto? Pero yo siento que tan mentira no fue Los genes de la Celeste real están ahí Son familiares Unas cuantas lipos y veremos Yo no me daría por vencido Este joven va a ir a la cárcel Por intento de asesinato No jodas, hombre Le arruinaste la vida al chico ¿Sí sabes lo que le pasa a los chicos como él en la cárcel? ¿Lo sabes? Hubieras mandado a cometer ese crimen a Octavio A él ni lo hubieran pelado los presos Pero este muchacho está condenado a ser la perrita de todos Ni siquiera va a tener que botar el jabón Desde que entre lo van a dejar como bolsa de golf Con un montón de palos adentro Ahora el panzón sí le sonrió la vida Porque le perdonaron la estupidez que hizo Bueno, la mamá Claro que te perdonamos, hijo Porque claro, por lo que vi Ella no es la que trabaja Entonces ni le dolió El papá sí quedó como Claro que te perdonamos, hijo ¿Y mis 50 mil pesos qué? No confiamos ciegamente en esa persona Que está detrás de la computadora Y de la que solo nos imaginamos el rostro Sin saber verdaderamente antes ¿Quién es Celeste? Y ahí terminó Joyita de capítulo No olvides suscribirte Darle like al video Acá te dejo otros dos videos de la rosa Y no olvides usar el código JEX99 en la tienda del Fortnite Le das apoyo a un creador Pones el código Y listo Si te gusta el canal De esa forma me estás apoyando Chao